El sol se escucha muy bien, el sol que no tiene fin con el amor Chautín y con versos de... muy bien Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto, mi sol entero Entonces, por favor, nos cuéntanos, ¿qué es la reunión? La reunión es un lugar donde los amantes de la música cubana y los bailes sociales cubanos nos reunimos para disfrutar de lo que más nos gusta de la cultura cubana ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Cómo funciona? Tendremos este año cuatro días de talleres, de noche de baile social, de conciertos de música tradicional cubana y como novedad, un paseo en catamarán al atardecer por la costa norte de Mallorca al compás de son cubano en vivo, entre otras sorpresas ¿Cuándo y dónde va a ser el evento? El evento va a pasar desde el 14 al 17 de mayo, 2020 en este hermoso 4-star resort, muy importante y el evento va a ser todo-inclusivo durante todos los estados Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto, mi sol entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto, mi sol entero Mi sol entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto, mi sol entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto, mi sol entero Gracias por ver el video.